Jajaja 2022 somos Endi Endi vos ali vos fu Ya que vida ELLês Jajaja 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 Sala Yo soy un chico de Jack y me está Víme por mi bula me te quedan a mi comida La gaba intenta Un beco por pasar me vencei Turco vino y pateas porque te venta He ganado broma con flashback Me tengo tiempo para gastar con ex back Con mi prima de río en el hatchback Si vos te aso yo solo mi step back Si te riesgo mi cita take it Pa mi frame de duda para spray it Me embolar con copas a mi twice Me embolar con copas a mi twice No me en samba que cuore Me embezco, mi piamba, no me emociona Me aboncate, no me emociona in la casa lleve a나 su calle Y ya donde cuore a la cabeza Yo soy un chico de Metacir Y ya no me yo solo mi avanza Mi mismo que es la tuya, que no hay Mi mismo que me bendece Mi mismo que tenemos la tuya, que no hay Mi mismo que eres la tuya, que no hay Mi mismo queiere a tuya, que no hay panelists y nosotras En todas las mujeres me debajo Que nosotras sí, que no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!